Música Navegaremos al alba las velas desplegadas Rumbo norte, rumbo norte Seguiremos las huellas de la estrella polar Rumbo norte, rumbo norte Música Surcaremos espumas en el mar de los sueños Rumbo norte, rumbo norte Rogaremos que el viento impulse nuestra nave Rumbo norte, rumbo norte Pediremos al tiempo que detenga sus alas Que en esta travesía no habrá prisa por llegar El océano en calma, espejo de la luna Diluirán sus olas nuestros miedos Resentiremos siempre los alados abismos Y huiremos raudos de su perenne soledad Arribaremos albos a las mansas orillas Donde nacen los valles y las fuentes Navegaremos al alba las velas desplegadas Rumbo norte, rumbo norte Seguiremos las huellas de la estrella polar Rumbo norte, rumbo norte Música 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 Música